hola amigos como están aquí anita la coleccionista desde mi canal de youtube y para ofrecerles a todos mis amigos mi colección la verdad que con temas inéditos dedicados a juan carlos torri si para compartir con ustedes en este rato que les ofrezco lo mejor hoy les traigo sobre la inolvidable santa paula serenators sí de su creador a su máximo creador que fue raúl sánchez reinoso que había nacido en aedo provincia de buenos aires el 18 de diciembre de 1908 justamente el mismo año en que nació juan carlos torri comenzó a estudiar música a los 16 años y siendo el bajo su instrumento posteriormente al ingresar a la facultad de medicina se hace muy amigo de josé antonio torrontegui que con el tiempo se convertiría en el gran actor juan carlos torri juntos y acompañados a otros estudiantes conformarían un pequeño conjunto musical que actuarían en bailes y fiestas estudiantiles en la década del 30 nacía esa inolvidable santa paula serenators debido al éxito obtenido se van sumando al conjunto algunos músicos profesionales y en el año 1933 debutan en radio excelsior y después en radio cultura comenzando a tener notoria popularidad ya luego llegó a vender en su mejor época nada menos que 5 millones de discos que luego fueron reeditados en eeuu inglaterra y australia una gran orquesta es la santa paula serenators junto claro a juan carlos torri y comentándoles sobre juan carlos después de haber grabado con la orquesta de oswaldo fecedo diez tangos que quedaron memorables no en la historia en el recuerdo dentro de la música como estribillista es como primer estribillista ya que luego lo reemplazó ernesto fama luego seguiría con bulicinto estudiantil con guitarras de chesarreta y de arte y rocha con el conjunto de estudiantes de derecho y luego comienza su irrupción como cruner de jazz trabajando con el conjunto de vertelli y cayol con presentaciones en el teatro comedia a la vez que se van incrementando sus incursiones en radio en el año 1932 organiza una trupe estudiantil con la ayuda de su amigo raúl sánchez reinoso la que realiza actuaciones en el teatro ópera y en el teatro fénix de ribadavia 7802 justamente en el año 1932 es fundamental para la vida artística de juan carlos torri ya que de allí en más sus éxitos son prácticamente permanentes y se consolida su vida artística a la vez que abandona su labor como empleado de tribunales en 1932 es invitado por enrique santos discípulo para intervenir en su espectáculo mis canciones 1932 que se presenta en el teatro monumental y donde discípulo estrena su nuevo tango secreto siguiendo en el transcurso de ese año juan carlos torri se incorpora como chansoniera a la orquesta de rudy ayala continuando en el jazz trabajando en la confitería richmond florida de florida 486 al año siguiente en 1933 con la misma agrupación de rudy ayala actúa por lr 8 radio parís donde también trabajaba la orquesta típica de juan canaro que cuenta con rodolfo viaggi como pianista un día de 1933 en lr 8 radio parís rodolfo viaggi le entrega a juan carlos torri la música de un tango que acababa de componer para que le escriba la letra ya que tiene conocimiento de que juan carlos torri componía algunas letras y música de tango allí mismo en los estudios de lr 8 radio parís juan carlos torri escribe la letra para el tango que le trae rodolfo viaggi al que primeramente piensa denominar soledad y finalmente lo registran como indiferencia el contenido de la letra del tango se relaciona claramente con las vivencias de juan carlos torri en su niñez y la relación de la separación de sus padres su madre a quien cree fallecida y el sentir de una infancia con profundo contenido existencial en los estudios de lr 8 radio parís ubicados en cangallo 860 en ese entonces nace el tango indiferencia un día del año 1933 a su vez juan carlos torri ese mismo año integra la compañía radio teatral de claudio martínez paiva para las emisiones por lr 8 radio parís en la que también interviene la orquesta de juan canaro actuando en lr 8 radio parís como cruner de la agrupación de rudy ayala lo va a buscar su amigo o raúl sánchez reinoso el vasco que dirige esa inolvidable santa paula serenaders que es el suceso musical del momento para que se incorpore a su conjunto juan carlos torri acepta el ofrecimiento y se integra en la agrupación comenzando a actuar por lr 3 radio belgrano en las audiciones griet donde comparte la cartelera con ignacio gorsini corriendo ese año las presentaciones tienen lugar también en el hotel alvear palaz de la avenida alvear 1891 en el año 1934 raúl sánchez reinoso y sus santa paula serenaders con juan carlos torri de vocalista se presenta por lr 5 radio celsius a la vez que registra grabaciones discográficas en numerosas oportunidades los santa paula serenaders con juan carlos torri de cantor amenizaba bailes juntamente con la orquesta típica de ricardo tanturi por lo cual alguna vez se ha dicho que torri cantó con la orquesta de tanturi lo que no es exacto y de esta relación proviene la famosa confusión que quedó siempre presente durante el año 1935 juan carlos torri se presenta en radio como cantor y como comentarista en este último caso con el nombre artístico de juan de la púa actúa así por lr 5 radio excelsior por ls 6 radio extensor y por ls 9 radio la voz del aire el 9 de noviembre de 1935 se despide de ls 8 radio extensor como cantor y también se despide del charlista juan de la púa en que es el mes de noviembre de 1935 en que se incorpora a la compañía de revistas del teatro maipo esmeralda 443 cuyas actuaciones se prolongan en giras por rosario santa fe y montevideo que abarcan hasta febrero de 1936 pero el año 1935 es también importante para juan carlos torri ya que allí comienza una carrera cinematográfica de tal magnitud que lo convierte en uno de los máximos actores de la comedia de nuestro cine argentino de la época dorada eh una gran cantidad de películas se irán sumando año tras año las que formarán con el tiempo parte del acervo cultural argentino y aquí les presento bueno antes de ir a esa colección maravillosa que tengo también comentarles que en efecto en el año 1935 se estrena su primera película el caballo del pueblo siendo la primera de juan carlos torri protagonizando un papel que había sido destinado originalmente a carlos gardel pero que éste declina debido a sus compromisos en los eeuu el caballo del pueblo además de juan carlos torri trabajaban orinda bozán irma córdoba pedro cuartucci juan manquiante y enrique serrano con dirección de manuel romero allí juan carlos torri canta varios tangos y varios vals y ahora sí de lleno a mi colección una colección muy especial que tengo dedicada a juan carlos torri mucho del material que tengo sinceramente se los reconozco y que acá se va a escuchar perfecto no como en facebook les reconozco que es material cedido obsequiado por el mismísimo juan carlos torri ya que yo fui su alumna y colaboradora muchos años en el teatro que tenían en san antonio de padova junto a su esposa alma vélez aquí va entonces primero en el recuerdo el saludo del maestro que quiero disfrutarlo con ustedes también una vez más es lindo escucharlo sus palabras y sus elogios y después y de lleno a la colección acaba el saludo de juan carlos torri para vos analía para vos analía taquito mi querida amiga alumna y gran colaboradora este humilde recuerdo de juan carlos torri como cantante de santa paula serneiders como autor de algunos tangos y como intérprete de muchas cosas cantadas con la orquesta es un recuerdo cariñoso para vos taquito con todo cariño chao ahí está el saludo en el recuerdo no del querido maestro y amigo juan carlos torri y ahora sí parte del material que él mismo dijo para vos analía analía taquito acá está el especial para ustedes también compartir lo que todos estos años lo viene escuchando y uno no se cansa de escuchar la cultura no la cultura que está tan perdida y que por facebook a veces te lo no te lo publican viste pero por aquí por el canal de youtube como youtuber anita la coleccionista si puede y aquí lo tienen una verdadera joyita que les traigo hoy son varios temas de la inolvidable santa paula sereneiders y parte de un programa recordado cedido por juan carlos torri por supuesto tiene su sello es el programa que iba emitido por lra radio nacional la audición se acuerdan lindo programa que era también candilejas con la conducción de daniel blanco aquí llega un viaje en el tiempo que les ofrezco a mis queridos amigos y a todas las admiradoras de juan carlos torri porque sin dudas es algo para recordar así se escuchaba en los años 30 en la radio y en el disco a la santa paula sereneider de raúl francés reynoso precursora de las orquestas de jazz bailable en nuestro medio cuya trayectoria señala toda una época en la pequeña historia de la buena música sincopada que dio margen en décadas posteriores a un movimiento más decantado y ortodoxo de su creador de sus sonistas y de los pegadizos temas que la hicieron favorita en su tiempo nos ocuparemos hoy en candilejas junto a esas el recuerdo y la presencia del jazz y la música del espectáculo en sus mejores momentos en el 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 ¡Gracias! 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 Nuevo ritmo de Roger Eden, según la Santa Paula Serenade en 1933. Calmo, circunspecto, parcimonioso, y a veces hasta solemne, con una permanente actitud meditativa, Raúl Sánchez Reynoso, creador de la Santa Paula, escondía bajo su aparente indiferencia un espíritu vivaz, dinámico, que volcó en dos auténticas pasiones, el cine y el jazz. En el séptimo arte, sus inquietudes no fueron más allá de la actividad amateur, realizando en 1928 el primer ensayo en nuestro medio de film sonoro en 16 milímetros y soñando con llegar a ser director en alguna oportunidad. El jazz, en cambio, le deparó un profesionalismo que se materializó a través de la formación de aquella inolvidable Santa Paula, que agrupó a excelentes solistas y contó, además, como vocalista, con un joven universitario de apellido Torrontegui, que artísticamente se llamó Juan Carlos Torri, y cuya popularidad alcanzó mayor nivel poco después, hasta en nuestros días, en la radio, el teatro y el cine, como locutor, animador y galante grandes éxitos. En aquel 1933, la Santa Paula y Torri grabaron estas versiones de Por qué suelen así, de David Warren, y de Coslow y Johnston, el día que se gaste, y gracias. 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 ¡Gracias! 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 en su mejor época, 5 millones de discos, y muchos de ellos fueron reeditados en Estados Unidos, Inglaterra y Australia. En cuanto a la formación de la orquesta en 1933, era la siguiente, Carmelo Bagni y Juan Carlos Velozzi en trompetas, Pablo Gatti, trombón, Dante Varela, Darío Fontana, Alberto Conlez, José Rocino y Enrique Varela en saxos. Simón Teplitzky y Tullio Divetti, violines, Ricardo Antín y José de Lía, dúo de piano, Emilio Brameri en acordeón, Emilio Méndez, bajo, Fernando Reynoso Bozzo, batería, y el propio director, Raúl Sánchez Reynoso, como guitarrista. La mayoría de los arreglos fueron confiados a José Rocino, y siempre con Juan Carlos Torri en la parte vocal, también en el 33, interpretaban de esta manera Inka Dinka Dung, de Jimmy Durante, y El Boulevard de la Desilusión y Café por la Mañana y Besos en la Noche, de Dabin y Warren. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La totalidad de los temas escuchados hasta este momento pertenecieron a expresiones de ese género, tales como Copetín Musical, Paduca y Moulin Rouge. Y lo mismo ocurre con los doce éxitos que siguen en el programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La primera grabación fue el 19 de agosto de 1933. hasta el 13 de mayo de 1943 hasta el 13 de mayo de 1943 hasta el 13 de mayo de 1948. su primer registro en esa etapa de 1933 fue novios para siempre un Fox de Cliff Freen que vocalizó Juan Carlos Torri y su última grabación la realizó la Santa Paula Serenaders el 13 de mayo de 1948 como comenté hace unos instantes y en esa oportunidad grabó la huaracha de México Speaking Rae de América por la Speedframe por la Lucia Esquic notamente introducción laανad principal en였습니다 la anzaνista y en esa oportunidad doña cuenta la heavenly transformación al 19 de ano de 19 de mayo de 2003 por la inolvidable Santa Paula Serenaders un nuevo ritmo Y luego le siguieron, en la voz de Juan Carlos Torri, grabaciones efectuadas en 1934. ¿Por qué sueño así el día que viniste? Gracias, Inca de Incadú, el bulevar de la desilusión. Café por la mañana, besos por la noche. No hago más que soñar contigo. Cóctel para dos, nunca tuve una oportunidad. Y Daina, aquí compartimos con Anita, la coleccionista. Nos reencontraremos en las próximas, con más recuerdos inolvidables, teniéndolo a Juan Carlos Torri, vivo y presente en el recuerdo. Besos amigos y hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau.